La Guerra Gita La Guerra Gita La Guerra Gita El cielo brillará La tierra temblará El mundo lo verá Mi Cristo volverá El cielo brillará La tierra temblará El mundo lo verá Lo verá El mundo lo verá El mundo lo verá El mundo lo verá Mi Cristo volverá Mi Cristo volverá Mi Cristo volverá El mundo lo verá El mundo lo verá El mundo lo verá